¿Habéis tenido alguna vez la sensación de querer tener un cambio en vuestra vida pero no sabéis ni por qué ni cómo, no habéis sabido a quién acudir, no habéis sabido cómo hacer? Para responder a estas preguntas y a muchas más tenemos hoy con nosotros a Piedad Castellanos, Alicia Torres. Bienvenida, es un placer teneros con nosotros. Muchas gracias. Quería preguntarte, ¿qué es Desarrolla tu potencial emocional? Pues mira, Desarrolla tu potencial emocional es un proyecto, es un programa que tiene que ver justamente con esas preguntas que tú has estado planteando, que nos hacemos a veces y que son las que nos ponen en marcha para empezar a hacer un cambio en nuestra vida. Son esas preguntas que de repente nos planteamos y que son el preámbulo para empezar a hacer un giro y bueno, a partir de este momento nosotros estamos llevando a cabo este proyecto con la idea de que cada una de las personas que tienen ese tipo de inquietud puedan dar respuesta a esas preguntas a través de un proceso de autoconocimiento, de autoconocimiento para poder ver cómo él relaciona consigo mismo y cómo se relacionan con los temas. Es desarrollar la máxima expresión que tiene una persona para poder relacionarse con el mundo. ¿Qué importancia tiene en el desarrollo de nuestro potencial la inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional, como ha indicado Piedra de alguna manera, tiene relación con dos tipos de inteligencia. Con la inteligencia intrapersonal, es decir, cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con la inteligencia interpersonal, es decir, cómo nos relacionamos con el resto de las personas. Entonces, bueno, las emociones se meten en nuestra vida, tienen que ver con nuestra inteligencia, tienen que ver con nuestra forma de recordar las cosas, de recordar los acontecimientos y de cómo organizar nuestra vida, estructurarla. Hay veces que tenemos tremendos disgustos, pues porque no sabemos darle salida y se la damos de golpe o de repente las guardamos durante tiempo y surgen haciéndonos un daño incluso corporal y es vital el saber manejar nuestras emociones, saber graduarlas y tiene mucho que ver con cómo nos desarrollamos como seres humanos y cómo alcanzamos nuestras metas y objetivos. Entonces, viendo que la inteligencia emocional tiene mucha importancia, ¿cómo es vuestra propuesta? ¿Cómo abordáis la inteligencia emocional dentro de este proyecto, de este curso? Mira, la mejor manera para poder desarrollar la inteligencia emocional parte de empezar a darte cuenta de que hay una serie de aspectos vinculados con tu forma de actuar que no estás contento con ellas. Y nosotros invitamos a trabajar la parte de la inteligencia emocional sobre todo desde una toma de conciencia y desde una reflexión y desde una puesta en marcha. Muchas veces leemos en internet, leemos información en revistas, hay un montón de documentación que está ahí y leemos, 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 lo tenemos en el pensamiento, lo tenemos en las ideas, lo tenemos en la cabeza a nivel cognitivo, pero luego nunca damos el paso de ponerlo en marcha. Hay gente que nos dice, bueno ya la teoría ya me la sé. Vale, pues la teoría ya me la sé significa que ya hay un avance, que ya hay una predisposición para poder aprenderlo y la parte más importante para poder llevar a cabo un cambio de esas características es que tú te pongas en movimiento. Y es que todo eso que sabes, que a nivel cognitivo lo tienes como ya elaborado y ya en tu cabeza está perfectamente estructurado, empieza a ponerse en marcha. Y desde aquí la idea que tenemos con este proyecto y con este programa es que las personas puedan empezar a hacer, a hacer. Y esa es la base principal del sistema. ¿Cómo trabajaremos? Pues empezando por el principio. ¿Qué son las emociones? ¿Cómo nos afectan? Pues las emociones es algo que traemos, nosotras nos gusta decir de fábrica, es decir, que vienen con nosotros desde el origen de nuestra historia y que nos han permitido llegar hasta aquí. Si nosotros no hubiéramos tenido miedo, jamás hubiéramos podido sobrevivir porque nos hubiera comido un león en nuestra prehistoria. Entonces es muy importante el que estas emociones nos han traído hasta aquí. Ese es el primer punto básico a entender sobre ellas. Y luego pues se inmiscuyen, como antes he dicho, en absolutamente todos los procesos porque tenemos una tendencia a pensar que la cognición, o sea, los pensamientos son una cosa y las emociones son otra. Y que somos un concepto total, somos cuerpo, mente y emociones reunidas. Bueno, las emociones tenemos, o se tiene la tendencia a decir que son negativas o positivas, no son negativas ni positivas, son adaptativas, todas son necesarias, pero a veces pues pueden desbordarnos. ¿Qué tenemos que hacer para que nos desborden? ¿Cómo podemos distinguir? A veces también no sabemos distinguir qué emociones estamos sintiendo. ¿Es importante saber distinguirlas? ¿Es importante saber gestionarlas? Mira, antes estabas hablando justamente de la pregunta de inteligencia emocional. La inteligencia emocional justamente es responder a un estímulo con la emoción que en ese momento requiere. Las personas hablan de negativas y positivas y como bien dices, para nosotros no son negativas ni positivas, sino que son adaptativas, te permiten adaptarte a la circunstancia. A quien no le ha pasado, por ejemplo, que está en una situación complicada como puede ser, pues yo que sé, una firma de algo importante y le entra la risa floja. Bueno, pues en ese momento la risa y la alegría, por así decirlo, vinculada con la emoción que en ese momento ha expresado, no es adaptativa, o sea, es totalmente desadaptativa y lo que genera es una sensación incómoda porque sabe en ese momento, esa no es la emoción que tiene que tener plasmada ni exteriorizar. Entonces justamente lo que nos permiten las emociones y la inteligencia emocional es saber canalizar, saber adaptar en cada momento qué emoción es la que requiere. Y es verdad que no es algo habitual que las personas tengamos conocimiento de ello. Cuando somos pequeñitos sí que es verdad que nos preguntan, ¿cómo te encuentras? Y la gente siempre, o sea, los niños siempre dicen, estoy triste. Pues sí, estoy triste porque saben lo que les está pasando. Según vamos creciendo, pues nosotros nos olvidamos de eso y empezamos a reprimir, a reestructurar nuestras emociones por si están bien o mal vistas, que las exterioricemos y empezamos a perder el concepto y la noción de la emoción que está vinculada con cada una de las situaciones en ese momento. E incluso las tapamos para no generar a nivel social una imagen que pueda generar pues una imagen negativa sobre nosotros. Entonces las personas, por ejemplo, la emoción como puede ser el miedo, como puede ser la tristeza o el enfado o el asco, las consideran negativas. Y sin ellas, como decía antes Alicia, estaríamos muertos. Y además muchas veces incluso lo que hacemos es cursar una emoción por otra. Es decir, hay veces que yo estoy tan triste, pero como socialmente, como decía Piedad, no soy capaz de expresar esa tristeza porque la tristeza socialmente no está bien vista y es un periodo de recogimiento y de reconstrucción. Eso tiene que ver la tristeza. Pero es mucho más fácil hacerla aparecer como un enfado. Entonces hay mucha gente que cursa, muchas personas, todos lo hacemos en algún momento de nuestra vida y hay incluso otro paso previo que no sabemos ponerle nombre a las emociones porque de repente alguien te pregunta cómo estás y tú contestas bien. En lo que decía Piedad, en esta niñez, yo sí que tengo una calificación o un nombre para cada emoción, pero de repente esto empieza a no ocurrir así y pasamos a conceptos que son juicios de valor como bien, mal y no damos información sobre lo que decíamos antes, el cuerpo, las emociones y la mente. Tengo que dar información a través de en qué emoción estoy. Enlazando con lo que tú me decías. Entonces, ¿creéis que las emociones, tanto gestionarlas bien o gestionarlas mal, identificarlas, nos afectan a nuestro cerebro, afectan a nuestro organismo y por supuesto a nuestra toma de decisiones y a nuestra vida? Absolutamente. Ahora, a nivel cerebral, la que más sabe es Alicia porque ella es experta en ello y ella ahora os comenta. A nivel corporal, por supuestísimo, y a nivel de toma de decisiones básicas. Siempre dicen que cuando alguien va a comprar un coche, por ejemplo, lo que la razón te dice es el del airbag, te dice que tiene que ser el más seguro posible o la capacidad que tiene el maletero, pero de repente llegas allí y dices, me encanta el diseño que tiene y eso es emocional. Eso no viene relacionado con la parte más relacional, la parte más mental. A nivel de cerebro, ella lo sabe explicar. La toma de decisiones se hace con una parte del cerebro que es muy antigua. Lo que hacemos al final, cuando hemos tomado una decisión, es justificar desde la parte moderna del cerebro que llamamos neocortes, justificamos que hemos tomado esa decisión. El ejemplo que ponía piedad de yo me he enamorado de un coche rojo en realidad o con un determinado diseño y entonces de repente, ¿qué estoy haciendo? Diciendo, tiene las mejores capacidades, es el más seguro, o sea, le estoy dando una serie de características y ahí es donde la parte que el cerebro, el nuevo cerebro, el neocortes, está justificando la compra que hemos hecho. Y luego lo que os decía, que el cerebro está implicado, el cerebro emocional está implicado constantemente con las cosas que yo recuerdo. Por ejemplo, el aprendizaje en los colegios le da la espalda a todo el tema emocional, pero en el hipocampo, que es una zonita del cerebro, lo que está ocurriendo es que yo estoy dando, o sea, estoy coloreando con mis emociones, qué es lo que tiene valía como para guardarlo en mi cerebro a largo plazo y entonces, pues ahí tenemos relacionada qué emoción tiñe esa cognición o ese pensamiento. Porque hay un montón de cosas que aprendemos en los colegios y ¿qué pasa? Que las aprendemos para el ratito y luego las olvidamos, rendimos aquel examen que tanto trabajo nos cuesta y luego lo olvidamos. Por ejemplo, tiene que ver mucho con el neuromarketing, por ejemplo, si vemos los anuncios de ahora mismo, todos los anuncios van directos al corazón, o sea, no van directamente a explicarte lo que es el producto en sí o el servicio que te ofrecen, sino directamente te están hablando constantemente de emociones y en las emociones, si nos fijamos en los anuncios, la mayoría de las veces lo que aparece son relaciones interpersonales, porque las relaciones interpersonales nos generan unas emociones determinadas que además se graban ahí en la cabecita y muchas veces hacen que incluso nos comportemos con otras personas, como nos comportamos en su momento con una persona determinada porque nos la recuerda o porque nos genera una emoción determinada y eso hace que nosotros nos acabamos comportando de una manera que nada tiene que ver con en ese momento la realidad, sino porque nos ha traído una emoción, nos han recordado algo, o la música, la música, por ejemplo, cuando a alguien le dices ponte a pensar en la música de tu época, pues la emoción que se le genera es una sonrisa habitualmente y empieza a pensar en la música de su época, que normalmente suele ser la adolescencia, y en ese momento empieza a salir una emoción determinada que nada tiene que ver con lo que está viviendo en ese momento, sino con un recuerdo y lo que le supuso. Pues igual que eso, con el resto de emociones. Está claro que lo que dice Piedra es que nuestros sentidos están constantemente en contacto, relacionándose con el exterior, procesamos en el cerebro esta información y ofrecemos un repertorio de conductas y dentro de estas conductas están motivadas, teñidas, gestionadas por la emoción. He visto en el programa que vamos a ofrecer la importancia de los valores, ¿qué relación tiene los valores con las emociones? Eso me encanta, me lo pido. Te lo pides. A ver, mirad, los valores son los cimientos de una persona, nosotros siempre los dibujamos como están los principios y los valores, una pata y otra pata, una pierna y otra pierna. Y fíjate la importancia que tienen los valores en la vida y el desarrollo de una persona que cuando hay algo que es incoherente con lo que nos está pasando, es normalmente cuando nosotros nos hacemos replanteamiento de cosas. Y normalmente eso que nos replanteamos tiene que ver con esos principios y valores. Te pongo un ejemplo. De repente alguien está haciendo en su trabajo, por ejemplo, algo que no se siente cómodo con ello. Y normalmente si tiras para atrás tiene que ver con un valor, con el valor, por ejemplo, de la honestidad, con el valor de la sinceridad, con el valor de la transparencia, con el que sea. Lo trasladamos a una relación, por ejemplo, de pareja. De repente tienes una relación con una persona y no te sientes cómodo con ella y hay algo que está como pasando una línea fina, 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 fina. Si tiras, 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 seguramente haya un valor, un valor que se esté rompiendo en ese momento con la pareja y por lo cual no te sientes cómodo con ella. Y fíjate los valores con qué emoción están vinculadas. Pues con el asco. El asco es una emoción que está vinculada con todas aquellas cosas. Hay muchas formas de abordar el asco. Hay siete áreas con las que está vinculada principalmente el asco, pero una de ellas tiene que ver con la parte moral y con la parte de la ética. Y esa situación que tenemos a veces, que es que hay algo que nos genera como desagrado, como que consideramos que eso es tóxico para nosotros, que no nos acaba de convencer porque hay algo que está haciéndonos como que nos sintamos incómodos con ello. Fíjate qué cara estoy poniendo. Pues esa cara es de asco. Entonces, fíjate los valores, lo importantes que son y cómo se vinculan con las emociones en este caso. Y cuando hay algo que está dañando nuestros principios y nuestros valores, nos suele generar pues por una parte ese asco del que hablábamos, enfado, y nos produce hasta miedo. Porque muchas veces ese miedo es a que estamos haciendo algo en contra de nuestros principios y nos da miedo que podamos ser de esa manera. Y entonces, uff, eso hace que nos cuestionemos un montón de cosas. Es muy importante para los seres humanos el vivir en congruencia. Y muchas veces que tenemos valores, u otra palabrita que nos gusta a nosotros mucho que son las creencias, que son cosas que hemos ido absorbiendo en nuestra infancia, que se nos han ido incorporando de manera automática y hay veces que nuestro propio juicio crítico entra en liza. Entonces, eso nos crea una incongruencia interior entre nuestros valores, nuestras creencias y las conductas o las formas en que vamos a expresarnos. Entonces, es un cortocircuito que además suelen producir lo que llamamos periodos de crisis. Que le ponemos el nombre de crisis de los 40, crisis de la adolescencia, crisis de no sé qué. Pues es ese giro que nuestra personalidad y nuestros valores están haciendo y nos hacen cambiar, nos hacen ir hacia adelante, hacia un proyecto. Porque si nos quedáramos estáticos, qué pena de vida, ¿no? Siempre igual. Seguiríamos como... Nos resitúan. Sí, nos resitúan. Vamos a traer a Descartes aquí con nosotros y le vamos a sentar. ¿Pienso luego existo? No, ese es el gran error de Descartes. Ya lo dijo Damasio, Antonio Damasio, que es un neuropsicólogo, que precisamente dijo que lo que nos hace hombre no es nuestro pensar, sino nuestro sentir. Y además seguimos con el modelo integrado que hemos planteado desde el principio. Para nosotros cuerpo, mente y emociones es la misma cosa. Lo que pasa es que son nombres que le damos como para poder estudiarlos. Nuestra mente es finita y para acercarnos a los fenómenos le ponemos estas divisiones. Pero esta división no es real. Todo está imbricado en nosotros. Entonces, Descartes lo que decía era, pienso, luego soy humano. Y hemos ido comprobando en estudios con los animales, en el paso del tiempo, al revés. Es siento, luego soy humano. El autoconocimiento. ¿Querías decirme algo sobre eso? No, el sentir. El sentir, que es muy importante. Bueno, es la base de todo lo que vamos a trabajar, casi, casi, ¿no? Sí. El autoconocimiento, os decía. ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo nos estabiliza como individuos? Pues mira, una de las partes más importantes que tiene el autoconocimiento es que te permite tomar conciencia de lo que eres o no eres. De cómo quieres estar o no quieres estar. Y hay veces que nos da miedito mirarnos. Nos da miedo porque de repente dices, oye, esa persona que está delante no la conozco. Y esa persona que está delante no es así. Y esa persona que está delante está de esta manera. Y entonces el autoconocimiento empieza a permitirnos tomarnos licencias sobre lo que queremos hacer nosotros en nuestra vida. Y además nos permite empezar a poner límites a lo que queremos y no queremos que los terceros hagan o dejen de hacer con nosotros. Digo, el hagan como si fuésemos un objeto, pero que muchas veces sí que es verdad que nos comportamos de una manera en la que las personas hacen con nosotros cosas. Y si nosotros tenemos una clara conciencia de quiénes somos y de lo que queremos de nosotros, somos capaces de ponernos límites a nosotros mismos y a los demás. O sea, que el autoconocimiento permite ponerte en marcha desde un lado muy sano. No siempre te vas a encontrar a gusto con las formas con las que te identificas y eso te permite, pues, para nosotros es una seña de identidad, es decir, en marcha, cambia, haz un giro. O sea, no te quedes estancado ahí. No tiene nada que ver contigo. ¿Te ha pasado alguna vez esto de, pues, que no sé, no me reconozco, no soy yo? O sea, es que esto no soy yo. Pues eso es. Pero es un poco el que muchas veces nos cuesta trabajo, el abrazar nuestras sombras. Todos tenemos sombras, todos tenemos lados ignotos y todos tenemos cosas que no nos agradan. Pero si nosotros aprendemos que eso es parte nuestra, si no nos gusta, tenemos un proceso de desarrollo personal para hacerlo desaparecer. Pero si nos gusta, lo que tenemos que abrazar es nuestras sombras, a pesar de que socialmente sean sombras o incluso de cara a mis creencias sea una sombra. Entonces, es un proceso de autoaceptación, fundamentalmente, de quererme a mí mismo. Eso es importantísimo. Con lo que me habéis dicho, yo ya me apunto. Pienso estar en el curso, aunque esté en el proyecto, pero me parece interesantísima. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué voy a conseguir yo en este curso, en este programa que presentáis? Pues mira, en este programa vas a conseguir dar respuestas a muchas de las preguntas que cada uno además se haga. Y además, lo que es lo más importante es que cada persona, cuando se incorpore, va a conseguir una cosa diferente. ¿Y por qué va a conseguir una cosa diferente? Porque cada persona parte de un sitio diferente. Entonces, a partir de cada uno de su experiencia, de sus pensamientos, de sus ideas, de las creencias que comentaba Alicia, cada persona que esté participando en este proyecto, en este programa, va a conseguir algo distinto. Pero si le ponemos que poner un marco, lo que va a aprender va a ser a reflexionar sobre cómo está en este momento, en su etapa de vida, hacia dónde quiere ir y cómo va a poder aprender para llegar hasta allí. Mira, vamos a trabajar con temas tan variados como las creencias que comentaba ella, más inconscientes. Vamos a trabajar también con un tema relacionado con las relaciones tóxicas. Que no decimos personas tóxicas, decimos relaciones tóxicas. Y esto sí que para nosotros es muy importante diferenciarlo. Porque muchas veces hay personas que cuando se relacionan con una persona no son personas que se aporten, en cambio con otras sí que encajan. Entonces, nosotros siempre hablamos de relaciones tóxicas más que de personas tóxicas. Vamos a tener también la posibilidad de recuperar nuestra esencia que le llamamos nosotros. El poderte encontrar con esa parte íntima, con tu mejor versión. Que no me gusta mucho esta frase que está un poquito manida ahora, pero sí que es verdad. Con esa persona que eras antes y con la que te encontrabas a gusto y que ahora ha ido transformándose y que a lo mejor no la reconoces tanto. Te va a permitir también trabajar sobre el proyecto, la idea de emprendimiento. Y este es un concepto para nosotros muy importante porque cuando te pones en marcha cualquier tipo de iniciativa, estás emprendiendo. Estás emprendiendo algo, una nueva etapa a nivel profesional, a nivel familiar, a nivel de un nuevo sitio, un nuevo espacio para vivir, una nueva pareja. Bueno, pues siempre es un proceso de emprendimiento. Vamos a trabajar también con la comunicación para que la comunicación sea más efectiva, para que la comunicación realmente llegue donde tiene que llegar, más allá del mensaje. Para que la comunicación nos permita el objetivo de la misma, relacionarnos con terceros y con uno mismo. Nos va a permitir también abordar la serenidad, el movernos desde una serenidad en la vida. Entonces, bueno, como ves, se van a tocar diferentes temas que nos van a permitir poner foco en nuestra nueva forma de querer estar en el mundo. Y esa es una decisión libre. Y bueno, en resumen, así yo creo que... Y también vamos a echar una miradita a toda la parte de la neuropsicología. Ha hecho unas aportaciones muy importantes para... Por primera vez hemos empezado a mirar dentro de los cerebros, en vivo, y podemos saber cuáles son los procesos mentales. Y eso ha hecho dar un avance muy grande a la ciencia y ha modificado el mundo. Esta mirada interna hacia nosotros ha modificado el mundo. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a ir haciendo es toda esta parte de las emociones. Tratarnos a nosotros mismos como un proyecto personal, como un proyecto de desarrollo. Que por eso hablaba Piedad del tema... Nosotros mismos somos nuestro proyecto, somos el proyecto más importante. Siempre que sale la palabra emprendimiento, se piensa en el emprendedor económico, en el que funda una empresa. Pero qué empresa más grande que nosotros mismos, que llegara a ser lo que queremos ser. Que esa es un poco la frase que ya decía, que nos gusta mucho, de ser la mejor versión de uno mismo. Es llegar a ser lo que uno desea ser. Y ir removiendo los obstáculos. Las emociones, como decía Piedad también, el enfado, nos sirve para remover esos obstáculos. Y todo el mundo piensa, el estar enfadado es negativo. No, el estar enfadado, como decía Sócrates, en la justa medida, con la persona adecuada y de la manera adecuada, es verdaderamente creativo y mejorador y sanito. Y sano, ¿no? Sí. ¿Nos va a ayudar a tener una mejor relación con nosotros mismos? ¿A hablarnos mejor a nosotros mismos? ¿A respetarnos? Sí, nos va a ayudar a todo eso. ¿Por qué nos va a ayudar a todo eso? Pues porque, mira, antes estábamos hablando de, y tú lo sacabas, el concepto de autoconocimiento. En el momento en el que tú empiezas a mirarte desde otro lado, empiezas a tomar conciencia de que hay cosas que tú tienes que cambiar en tu relación contigo. Y, hijo, nos tratamos muy mal. Nos hablamos muy mal. Las personas somos muy críticas con nosotros. Esta mañana estaba escuchando en la radio que una mamá le dijo a un niño que se pusiese un castigo por el que había hecho y el niño se dijo, pues, cuatro semanas sin consola, ¿no? Y le dijo, la madre, estupendo. Dice, yo te hubiese puesto dos, pero va bien. O sea, somos como, con nosotros somos muy cañeros, permitidme la expresión. Somos muy fustigadores. Y eso hace que permitamos que los demás también nos traten mal y que el relativicemos, porque si nosotros somos los primeros que no estamos tratándonos como tenemos que tratarnos, estamos dando licencia a los terceros para que puedan tratarnos también de otra manera. Y creo que eso sí que es el origen de mucho malestar, de mucho malestar ahora mismo en la sociedad. O sea, el consumo de antidepresivos que hay es elevadísimo, la necesidad que tienen las personas de evadirse, el consumo de tóxicos, ¿vale? Ya no solamente de antidepresivos, sino de tóxicos, el consumo de drogas incluso está llevando para salirte de una realidad en la que no quieres estar. Y eso hace que la sociedad esté un poco desequilibrada. Entonces, sí, sí nos va a permitir estar más a gusto con nosotros mismos y que seamos capaces de elegir con quién queremos estar, con quién queremos relacionarnos y cómo nos queremos relacionar y darle sentido a esas relaciones. Y vivir una vida más auténtica y más natural, más relacionada, porque otra de las cosas que ocurre es que nos estamos separando muchísimo de nuestra propia esencia, nuestra manera de ser. Vivimos en pisos, hemos perdido el contacto con la tierra, con el suelo. O sea, estamos en una situación en la que vemos a los animales de una manera, vamos, que casi ni los vemos. Ha habido en los colegios experimentos en que les han pedido pintar a los niños pollos y pollitos y los han pintado asados. O sea, esa es la experiencia que tienen de relación con la naturaleza. Entonces, pues todo este avance nos ha separado un poco y hay que retomar desde las nuevas tecnologías, desde todo el avance en comunicación que hay, que desde luego es brutal e interesantísimo, pero también hay que retomar esta parte corpórea, natural, humana. Volver al origen de lo que somos, ¿no? De lo que hemos somos y hemos sido, y desde donde hemos partido para llegar aquí, esa génesis es la esencia y lo importante, ¿no? ¿También nos va a ayudar a mejorar nuestras relaciones con los demás? Sí, lo que comentaba, una vez que tienes una mejor relación contigo, el proceso empieza. Y una mejor relación con los demás significa que los demás van a poder entender cómo estás y tú vas a poder entender cómo se encuentran ellos, ¿vale? Que esto es imprescindible en las relaciones humanas. Muchas veces, no sé si te has dado cuenta, que hay personas que no se entienden, no se acaban de entender, o que ante una misma situación son capaces de reaccionar de una forma totalmente diferente a la nuestra. Y el ser humano, la tendencia que tiene es a que lo que él hace o como él lo hace es como tiene que ser y efectivamente para él es como tiene que ser, porque si no lo haría de otra manera, ¿vale? Entonces, esto hace que muchas veces entremos en conflicto con terceros, ¿vale? Y entran en conflicto simplemente porque vemos las cosas de una manera diferente y cuando ves las cosas de una manera diferente, la tendencia habitual es que a intentar convencer al otro de cómo lo tiene que ver, ¿vale? Esto genera lo que comentaba antes, ese tipo de conflictos, ¿vale? Entonces, empezar a ver al otro como en su propia esencia y poder intentar, y digo intentar, ¿vale? Para no poner el listón muy alto, poder empezar a intentar entender por qué piensa de esa manera, por qué reacciona de esa manera, qué le ha llevado a encontrarse en esa situación, qué le lleva a sentir de esa manera. Bueno, pues si somos capaces de empezar a entender eso, las relaciones evidentemente van a empezar a ser más eficaces, más emocionalmente hablando van a tener un sentido, van a tener una lógica esa interrelación con los terceros. Y cuando hablo de terceros, pues imagínate, ¿vale? Desde el vecino del quinto, el presidente de la comunidad, al jefe o a un compañero de trabajo, a tu hijo, a tu pareja, a la expareja. Bueno, pues sí, esa parte nos la va a proporcionar principalmente porque tomamos conciencia de nosotros y al tomar conciencia de nosotros podemos entender cómo los demás también tienen que comportarse desde una relación a lo mejor complicada, porque a lo mejor tampoco se han trabajado y eso a nivel de desarrollo personal. El desarrollo personal te lleva a eso, a poder entenderte y entender. Y muchas veces lo que pretendemos es cambiar a los demás, atribuir, una cosa que nos encanta a nosotros, las culpas, horror con las culpas. Lo más chulo en esta vida es tener responsabilidad, no tener culpabilidad. Entonces, bueno, pues lo que pretendemos muchísimas veces es que sea el otro el que cambie porque está haciendo cosas que a mí no me van bien. Y esta idea es muy contraria a ello. Es yo empiezo a cambiar y mi cambio lo que va a ser es como cuando cae una piedra en un estanque que produce ondas. Yo ya no voy a estar en el mismo sitio que he estado hasta ahora. No voy a estar admitiendo lo mismo que he estado admitiendo hasta ahora porque he cambiado mis límites, mi forma de verlo. Entonces, ¿esto qué va a llevar? Que la otra persona, por ende, tenga que relacionarse conmigo de otra manera porque ya no admito, al no estar en el mismo sitio, ya no admito el mismo tipo de relación. Entonces, este sí que es un verdadero proceso de cambio hacia los otros. Te quiero cambiar porque no me gusta esto de ti. Hay parejas que nos producen mucha curiosidad, que se casan enamoradísimas de una persona y de repente todo el empeño es convertir en esa persona en algo distinto a lo que ha sido. Eso no tiene ningún sentido. Si tú has amado a esa persona, no es para cambiar, es para respetarla. El respeto, cuando hablábamos de valores, es un eje, es una guía, es una brújula que tiene que estar presente en todas las relaciones. Y parece que a veces nos olvidamos de algo tan primordial como que es la otridad. El respeto a la otridad. Porque todos somos sujetos, únicos e irrepetibles. Entonces, nadie va, como Piedad ha estado explicando muchas veces, nadie va a intentar hacer lo mismo que yo, ni yo voy a poder sentir ni pensar lo mismo que el otro. Pero ahí sí que está la empatía que me va a permitir entender qué creo que está pensando el otro. Más que nada, qué creo que está sintiendo el otro. Ponerme un poco en el lugar emocional, no en el lugar cognitivo del otro. Eso es empatía. Y teniendo, o sea, al hilo de esto un poco, el tema de las relaciones muchas veces significará que hay relaciones que no pueden continuar. Hace poquito estábamos hablando, bueno, yo con unas chicas con las que estoy trabajando, y en ese momento están cada una en una relación y esas relaciones no funcionan. Y se están empeñando en que la relación tiene para adelante. Y hay veces que la mejor forma de relacionarte con alguien es no relacionarte con él. Así es. Mil, de lo que hemos hablado hay algo que a mí me sorprende mucho y es vuestro concepto de emprendimiento. Me gustaría, aunque le habéis dado un esbozo, que nos contaráis más porque es muy innovador, por lo menos para mí. Pues emprendimiento, hay algo lejanamente parecido en el marketing que sería la marca personal. Es decir, tú eres una persona que te estás ofreciendo a los demás. Pero digo lejanamente porque esta idea nuestra de emprendimiento es yo soy mi propio proyecto y voy a invertir en él todo lo que haga falta desde todos los lados posibles y voy a ir trayendo a mi vida todo lo que necesite. Donde yo sienta hueco voy a buscar esa herramienta o esa forma de hacer o esa técnica que me cree serenidad porque otra de las cosas que también están ocurriendo es que vivimos a 100 por hora y eso nos está creando problemas físicos porque ya hemos hablado que la emoción está muy relacionada con el cuerpo. Entonces nos producen verdaderos problemas físicos. Entonces, bueno, pues todo esto es darnos, el concepto es darnos un buen trato y emprender con nosotros acciones para llegar hasta donde queramos. Porque no digo ni hacer lo mejor, es llegar a la meta que nosotros perseguimos desde la constancia, desde el cuidado, desde el respeto, desde la amorosidad porque tenemos que mimar nuestro proyecto de vida, que es eso, es ser un proyecto de vida. Esa es nuestra idea de emprendimiento. Y de hecho emprender, cuando lees la definición de emprender es poner en marcha algo que requiere dedicación y esfuerzo y requiere dedicación y esfuerzo, emprender nuevas etapas muchas veces y el emprendimiento, el de vida es lo que comenta Alicia, es tu propio desarrollo personal. Si empezásemos por ahí, si empezásemos desde chiquititos a que los niños y las niñas se empezasen a poner a disposición de su futuro, y no digo futuro cuando sean mayores, sino de su futuro más inmediato, de ser niños como tal, empezásemos a coger esa costumbre, eso formaría parte del ADN de las personas y entonces abordaríamos los cambios desde otro lado. El emprendimiento finalmente está vinculado con los cambios que una persona tiene que transitar en su vida, y son muchos. Y nosotros hablamos del emprendimiento desde la emoción. ¿Y por qué desde la emoción? Pues porque emprender te pone en situaciones que te generan emociones muy diversas. Cuando te pones en marcha alguna iniciativa, cualquier cosa, la que sea, aparece el miedo, muchas veces, de dar el paso o no dar el paso. Aparece a lo mejor ese enfado que se queda empujado para que des ese paso o no des ese paso. Aparece la alegría de saber que vas a conseguir un objetivo, que vas buscándolo. Entonces, el emprendimiento siempre lo abordamos desde las emociones que sustentan esa puesta en marcha de una nueva fase, de una nueva etapa, de una nueva iniciativa, de un nuevo proyecto, de una nueva relación, de un nuevo espacio, de un nuevo lugar donde vivir, de un emprendimiento de vida. Es como habitarte a ti mismo, pero habitarte en el sentido que tiene el hogar. Es decir, yo soy mi propio hogar y habito todas las partes de mi ser. Este programa es un programa anual. Todos los meses tiene un módulo específico que empieza y acaba en el propio mes. O sea, que cierra el círculo cada mes, aunque lo óptimo es cerrar todos los círculos y hacer el curso completo para tocar todos los aspectos de nuestra vida. Yo os quería preguntar, por favor, ¿qué le podéis decir a las personas que nos están oyendo para que se animen a desarrollar su potencial emocional con nosotros? Bueno, pues decirte mil cosas. A ver, para hacerlo así un resumen, ¿no? Yo creo que cuando una persona se mete en un proyecto de estas características, en su propia búsqueda, lo que van a obtener va a ser una mirada sobre ellos, mucho más generosa, amable, sincera, honesta y objetiva, ¿vale? Porque, y cuando hablo de objetiva es porque muchas veces tenemos la tendencia a esto, o sea, hay personas que de repente se miran con una autoestima elevadísima, hay gente que tiene la autoestima bajísima y hay que llegar a un punto intermedio, ¿vale? Entonces van a ser capaces de poder encontrar ese punto en el cual mirarse esa mirada generosa y esa mirada amable y esa mirada tierna para poder conseguir unos objetivos que a lo mejor incluso a día de hoy no tienen muy claro cuáles son, pero que sí que seguramente tengan claro lo que no quieren. Bueno, pues para que ellos sean capaces de poder poner rumbo justamente a ese destino que estén más o menos imaginando, de una manera serena, como decíamos, de una manera honesta, de una manera limpia, generosa, y sobre todo que sean capaces de, van a ser capaces de poder encontrar una persona en sí misma que les gusta, que se van a gustar y que eso además va a hacer que al final las relaciones con los terceros también sean como ellos quieren. El ser humano es un ser social y las necesidades de relacionarnos con otras personas son imprescindibles para el desarrollo de la humanidad. Bueno, pues que esas relaciones para él sean las relaciones que él quiere, no las que le vengan impuestas. Tomar las riendas. Tomar las riendas de su vida. Tomar las riendas de su vida, sí. De su vida, sí. Esa es un poco la idea, el cuidarse, el quererse, y además la forma que nosotras tenemos de actuar siempre ha estado sobreflotando todo el rato y a veces expresamente la palabra respeto. Entendemos mucho la diferencia de los ritmos de las personas. Entonces, hay muchos procesos en los que las personas se ven empujadas, obligadas, sin falta de gusto por hacer lo que tienen que hacer. Nosotros esto siempre lo hemos tenido clarísimo. Cada uno tenemos un ritmo interior de desarrollo. Darle una ayuda a alguien en un momento que no la está solicitando nunca es una ayuda. La primera condición es que la persona quiera hacer un cambio. Entonces, desde el respeto, desde qué cantidad de cambio quiere hacer, desde qué está dispuesta a oír, desde qué necesita, desde ahí es casi un diseño personal que se hace entre la persona que está recibiendo la formación y nosotros. Porque para nosotros es fundamental cuidar y la amorosidad. Para mí es una palabra que, aunque pueda sonar empalagosa, no paro de sentirla en mi interior. Entonces, hay que ser amorosos con las personas. Yo también lo creo. Bueno, piedad, Alicia, Alicia, piedad, muchísimas gracias. Yo desde luego ya os he dicho que estoy en primera fila, apuntada. Y bueno, a todos vosotros deciros que a partir de septiembre empezamos. Iréis viéndolo por nuestras redes, por nuestros e-mails. Y que os animéis, que os apuntéis, que cojáis las riendas de vuestra vida y os desarrolléis todo vuestro potencial, os conozcáis y tengáis una vida muchísimo mejor, la vida que queréis tener. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.